¡Largaron el premio Durban Key! Trata de hacer la delantera, el 3, saca ventaja sobre el 1, abierto carga el 6, más abierto se viene desempeñando el 11. Los competidores recorren ya los primeros metros de carrera. Abierto domina el 11, saca un cuerpo de ventaja sobre el 10, al pescueso lo viene haciendo el 6, más abierto carga el 12, cerca lo viene haciendo el 8, por dentro se viene desempeñando el 3. Frente a la señal indicativa de los 1000 metros, 6, como puntero saca el pescueso de ventaja sobre el 11, un cuerpo corre el 10, al pescueso lo viene haciendo el 8, más abierto se viene desempeñando, ganando posiciones el 7. Por dentro lo viene haciendo el 3, frente a la señal de los 800 metros, sin variantes, 6, como puntero mantiene ventaja sobre el 11, los competidores se encuentran en la parte final del codo, van a hacer el ingreso en la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con lucha en la vanguardia, 6, pequeña ventaja sobre el 11, que insiste cerca lo viene haciendo el 10, por dentro carga el 3, más abierto lo viene haciendo el 4, en línea con el 8, en larga tropezada lo viene haciendo el 1. Últimos 400 metros de carrera reñida, lucha en la vanguardia, 6, pequeña ventaja sobre el 4, abierto va resueltamente en busca de la vanguardia el 1. Últimos 250 metros de carrera, se trenza en el lucha, el 4 con el 1, el 1 con el 4, más abierto el 8. Últimos 50 metros de carrera, continúa la lucha en la vanguardia, una pequeña ventaja sobre el 8, que insiste abierto, por dentro carga el 4 y cruzó el disco. ¡Gracias!